Hace tiempo yo la veo pasando por la vecindad Con su bonito caminar, allá le quiero confesar Que como camina me pone solito al final La brisa choca con su pelo y ahí es que empiezo a imaginar Que tú y yo bailando pegadito orillas del mar Gozando solos en la arena, con esas ganas de amar Que tú y yo bailando pegadito orillas del mar Gozando solos en la arena, con muchas ganas de amar Y es que me tiene bien loquito, con esa forma de caminar Y que me besen todito, contigo me quiero quedar Y es que me tiene bien loquito, con esa forma de caminar Y que me besen todito, contigo me quiero quedar Me encanta como caminas, porque me subes la bilirruina Oye mami, tu amanecer me inspiras, a complacerte que estás solo mía Me encanta como caminas, porque me subes la bilirruina Oye mami, tu amanecer me inspiras, a complacerte que estás solo mía Hace tiempo yo la veo pasando por la vecindad Su bonito caminar, allá le quiero confesar Que como camina me pone solito a alucinar La brisa choca con su pelo, y ahí es que empiezo a imaginar Que tú y yo bailando pegadito orillas del mar Gozando solos en la arena, con esas ganas de amar Y es que me tiene bien loquito, con esa forma de caminar Y que me besen todito, contigo me quiero quedar Yo quiero que me acorrales, no quiero cosas normales Desándate como tú sabes, esta noche es pa' hacer maldades Yo quiero que me acorrales, no quiero cosas normales Desándate como tú sabes, esta noche es pa' hacer maldades Y es que me tiene bien loquito, con esa forma de caminar Y que me besen todito, contigo me quiero quedar Y es que me tiene bien loquito, con esa forma de caminar Y que me besen todito, contigo me quiero quedar Que tú y yo bailando pegadito orillas del mar Gozando solos en la arena, con esas ganas de amar Que tú y yo bailando pegadito orillas del mar Gozando solos en la arena, con muchas ganas de amar Gozando solos en la arena, con esas ganas de amar Gozando solos en la arena, con esas ganas de amar Oh 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 oh